Tienes que ver lo que estoy haciendo ahora. ¿Qué nivel tú eres? Eh... No, o sea, ahora yo no te puedo decir. Bueno, yo soy nivel... Level... Chocho. Ya. Disponente tú vas. Ahora voy a entrar en un castillo. O... vas a verlo, que te van a dar las cosas y tan buenas también. O... vas a verlo, que te van a dar las cosas y tan buenas también. O... vas a verlo, que te van a dar las cosas y tan buenas también. ¿Al que me dan? ¿Pero tú estás al grabando, eh? Estaba grabando, pero no sé si continúa al grabando. Porque me gustaría jugar con ustedes, pero ajá. ¿Hasta cuándo podemos jugar en tu juego? No sé, yo todavía estoy bastante todavía para llegar. Yo lo que hice fue entrar a la ciudad y estoy haciendo barro ahora. ¿Al que me dan? La ciudad es grandísima. La ciudad es grandísima. Let me oficially introduce the city of wind, dandelions, and freedom. Ok, permíteme presentarle la ciudad del viento. Ah, yo tengo ese elemento. Yo puedo ser el rey de este lugar. De los dientes de león. Ok. De la música bucolica. Bucolica. Que bien. La capital de la libertad. Los viajeros bajo la protección de los knights de Havonius. Bienvenidos a Mondstadt. Está bonito el lugar. Finalmente. No podemos acampar afuera. No podemos acampar afuera. No podemos acampar afuera. Vamos, vamos. ¿Jean? Actuando grande maestro de los knights de Favonius. Jean, defensor de Mondstadt. Con Jean a nuestro lado, probablemente incluso el vicio de Storm Terror no será un match para nosotros. Chino deuda. Antes de empezar a los knights de Favonius tengo presente para ti, vivenero. Es una tasa deuda por ayudarme a aclarar a ese campó del Hilditral. ¡Hey! ¿Por qué nothin' Paimon obtiene una tasa? Ah, porque esta recompensa no es útil para ti, Paimon. Pero te traeré a una delicada de monstruos tradicional. Sticky Honey Roast. Sticky Honey Roast. No, y yo. Vamos a ir a la ciudad de... uh... Highground. Abrir el menú de misiones. Oye, cuando tú quieras, no sé. Ahí están. Eh... Navegar. ¿Dónde tengo que ir? eh, al diablo. Vamos para allá. Y me lo señalaba, ¿todo bien? No, me lo señalaba. No, me lo señalaba, ¿todo bien? No, me lo señalaba, ¿todo bien? No, me lo señalaba, ¿todo bien? Me lo señalaba, me lo señalaba. Venía para allá. Venía para allá. Venía para allá. Oiga, 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 oiga. Oh dale mi viento. Ay, que el señor de los bienes. Coño, no me dejaron ver la estatua. Así que, el presente que quiero darles es un alas volador Los alas usan el alas para viajar el alas, y las personas de Mondstadt también le gustan usarlas Te traje aquí para darles a ti, para que puedas experienciarlo de manera inmediata Wow, estás muy emocionada por estos alas voladores, ¿eh? Bueno, eso es porque el viento es el corazón y el alma de Mondstadt Bien, entonces, suficiente de hablar, vamos a darle un ruido Es fácil de usar, pero aún tienes que prestar atención a mis instrucciones Oh, que brutal, que brutal No Me falto las piernas Vamos No Ok, esto sí me gusta A ver si que lo puedo atacar ¡Me cago en la madre! Espérate Ya, ya, ya Ya Me encanta, me encanta la ala, ya Puedo hacer un combo, si yo puedo hacer un combo así Ya Ya, ya Oh, mire, creo que malo va algo a pasar Algo malo No me digas que el dragón viene ¡No, hombre! No es el dragón Atapado Toca la ciudad que te voy a atapar Mira, yo creo que la tocó ya ¿Sí? Bueno, ay mi personaje bien sospechado como que que vas a hacer Alga necesito tener una partilla nalga Que haría lo cuantos Pero Becky no, aaaaah, Becky me lleva a mi que cojones Tu tienes las alas, ahi esta No, no me libero las alas Si te voy a atacar en el aire, vas a hacer el juego mas cabrón No mames ¿Te voy a pelear con él? ¿Te mamaste? Estoy enfrentando tu falla con el poder de 1.000 lindos Ahora, concentra, vea a ti arrastrando el lindos ¡Porreta es la energía! Pa 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 pa! Es el chico puto es el chico ¡Pues de chica! Yaけど, ahí también sistemas eh 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 no te me vas, no te me vas, no te me vas no te me vas, ven tan desgraciado ¿y esto por qué te quedan los vientos? el mejor juego ya, ya sin dudarlo, sin pensarlo, sin dudarlo tía, ¿ya lo maté? se enoja se enoja se enoja conmigo ¿para qué puto huyó? ah que me tenía miedo me encantó a la le partí la madre del dragón el dragón no está bien ¿y tú eres? que nalga no 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 oh oh al igual que los ataques ahora no tengo que ir esto parece ser los knights de Favonia vamos a ir ah mira la otra no sé por qué pero no confío mucho en la brujita ok ay es la maestra la pinche brujita oh ¿estas aquí para ayudarnos? ambos son tan adorables a chujar a que la hada te caiga encima a chujar a que la hada te caiga encima a chujar a que la hada te caiga encima a chujar a que la hada te caiga encima a chujar a que la hada te caiga encima a chujar a que la hada te caiga encima es mucho peor mi piel es una partícula elemental a que la hada te caiga encima es una hermana la hada te caiga encima si no fuera por esta interferencia los knights de Favonius tendrían mejores formas de ayudarte que simplemente ponen a posturas de personas a chujar a que la hada te caiga encima y a que la hada te caiga encima a que la hada te caiga encima y a que la hada te caiga encima comentario no voy a ayudarlo tambien que vas a hacer tu dime tirarle polvito good in that case we need a plan que plan? with Storm Terror now directly attacking Mondstadt we may have an opportunity to cut Lisa has revealed the sources of Storm Terror's power with her detection magic is that so? they're located in the abandoned 4 winds temples abandoned Storm Terror's ability to whip up these kinds of storms can be attributed to it drawing power from the temples our objective is to deal with 3 of the 4 temples 3 of the 4 temples I trust everyone understands ah quitable in un gantu ok this is it one of the deserted temples of the 4 winds these temples have been left to waste for years now the people of Mondstadt almost never come here there's a chance there's a monster nest or hillatrol camp inside even Storm Terror has given up on its own temple yes I also find it hard to accept but Storm Terror was once one of the 4 winds the wind the wind the wind the wind something's off let's go in and take a look be careful the dragon's power is disturbing this area let's go in and take a look let's go in and take a look the dragon's power the dragon's power is perturbating the place ok what the hell i'm gonna do let's move on let's move on why can't you do oh what else can I do what else can I do this is my team let's go let's go Ok estoy aquí El diablo y como entramos Vamos para el final de aquí Puedes usar esa consola para abrir la puerta Hola buena tarde Wow, puedo ver tan cerca en el templo Oh, ok Pero estos barriles tienen algo Tiene que tener algo Ahí esta manzana, manzana Una papa Bueno mija, a sacar el alcohol Ok Hay que me dan aquí Hay que me das aquí Bueno esto no sirve para esto Vamos mongolo Viste como se queda explotando el arno A ver tu mija Aroque Ahí esta en juego Falto eh Ay pero que chucha Cuanto hay Ah no puedo brincar mientras Ah mierda Uy me dieron la habilidad de ella Como es Utiliza el viento elemental Que se llueve En que botón se Mierda lo pase muy rápido Que es esto? Mantengo Oh Ok Me cago en la madre Vamos a comer que todo bien Yo que me haré como a El puto de la jeta Oh fuck Papá esto no te va a durar mucho No 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 Un horde La lucha debe haber Lleguido a los Te saco el mongolo Si Me sacaste el mongolo Vamos a enseñarle Mere coño No jodas a mongolo La lucha La lucha debe haber Lleguido a los Mere coño Bueno Buena cosa que He preparado mi arma secreta El puto de la jeta El puto de la jeta Ok dale vamos a utilizarla Como se utiliza A ver Como se utiliza Ahí escapa No mija mejor le queda el mano El mongolo a ver Vamos mongolo Ah vale combine con un poquito Te jodieron Te jodieron un quemado Quime 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 Mira el mano Aquí debe haber algo Yo lo sé Un hábano y una papa Hay una papa Hay tu trigo Me llevo el trigo Vamonos que tal Ah donde esta Ah ahí si yo Puto esta mía La gata El diablo Que paso? Espérate mongolo que paso aquí Ah Ella se recupera Para este Recuperar la habilidad Ella tiene que quemar cosas Algo así No sé Vamos a ver Que paso aquí Están los esposo Están los barros explosivos Están los primeros Que vi Bueno Uno de los disparos Debería poder Que se pierda Ase Me cago en los muertos Es que Cuando tienen escudo No sirven ni hija No sirven Me cago en tu muerto Vamos Buena, ñuun Mere, 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 le saco el vientito No, mere, pégate, va, va El vientito Mere, 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 tiene un café A ver el cojellito que me suelta Esto para mí Está tan alto, parece que hay algo ahí Pero, ¿cómo se acercan? ¿Esto es un monumento de Pyro? Si lo acercáramos con un ataque de Pyro, ¿podríamos traerlo? ¿Cómo lo sabía? A ver, partí los pies Ah, mongolo, tuve el protagonista aquí ¿Qué? ¿Esto es el poder? ¿De dónde se acercan? ¿De dónde se acercan? ¿De dónde se acercan? ¡Ah, partí los! ¡Piu! Estoy cansada Pero al menos de esta manera hemos ayudado a Gene En el pasado, al menos pudimos defender la ciudad y mantenerla segura Esto, por supuesto, es principalmente gracias a Gene Pero ahora, con el terror de storm directamente, los vientos cambian Así que también deberían cambiar Así que también deberían cambiar O sea, los vientos cambiaron Por lo que nuestra estrategia también debe cambiar ¿Tú crees? No sé Es lo que Lisa le gusta decir Hablando de eso, los cuatro vientos que discutimos antes Si quieres aprender más sobre nuestra historia puedes preguntar a Lisa No estoy diciendo que no sé nuestra historia Es solo... Quiero decir, un librariano debe ser más conocido que un escritor Si, no, no, está bien Está bien, está bien que entiendo Eh, a di a li este coce todo Suelta, 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 suelta No, 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 no... Se van a ir a estar aquí No, 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 no Habilidad definitiva Sí, que tú lo uses que te cargas todo todo diablo Okay, ya salí Ok, salí Uh, nivel 10 Okay, salí ¿Y ahora qué? Reunete con... Ay no, muchas... Muchas misiones Que me quieres decir prueba de... ya lo probé bueno yo creo que lo voy a estar aquí bueno espero que le haya gustado el vídeo si le gustaron el like suscríbanse y nos veremos en otro vídeo adiós